Hola chiquis, hay gente que le falta fibra o no tiene relaciones sexuales o algo le falla porque como sabéis he iniciado esta semana una promoción super chula del 50% de la nueva colección en principio todo está estupendo y todo el mundo contento de que haga estas cosas para este septiembre tan malo para todo el mundo con las visas, la vuelta al cole, la muerte de Israel II y tal, tal, tal total, que hago esto y va, en principio no tenía que haber ningún comentario malo pues sí que lo hay, mira si pones al 50% de la nueva colección a estas alturas mal vamos he intentado haceros caso y no darle importancia y os estoy muy agradecido porque siempre me apoyáis con mucho cariño, os quiero muchísimo pero luego he empezado a investigar y he pensado quién es esta persona, por qué me escribe con este veneno algo que en principio es algo todo positivo y luego he estado investigando y he visto que este es un diseñador de una marca que me escribió en su día diciendo que por qué no compraba su marca para mis tiendas no compré su marca para mis tiendas porque no es comercial para el público que viene a mis tiendas cada marca tiene su público y esa marca en concreto no se vende en mis tiendas pues no pasa nada y entonces ahora sé por qué se ha puesto así conmigo porque no he comprado esa marca pues chico hay que saber perder en la vida hoy no te compro pero a lo mejor mañana sí que te compro la vida da muchas vueltas pero como sé lo que me vais a decir pues se lo digo ahora en este vídeo si no aportas aparta muchas gracias chicos os quiero y gracias por ayudarme a tirar adelante y a crecer ante las adversidades eso es lo mejor que me ha pasado chao